El chili con carne es uno de los platos más representativos de la cocina Tex-Mex. Es un guiso completo, rico, exótico, con el toque justo de picante y es un relleno perfecto para tus tacos y nachos. En una sartén honda echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mientras coge temperaturas salpimentamos 500 g de carne de ternera picada. Una vez que tenemos el aceite caliente echamos la carne y la vamos picando con la cuchara. No hace falta que se cocine del todo, pero sí que quede bien suelta y que toda ella haya cambiado de color. Una vez lista la reservamos en un bol y seguimos con el guiso. Echamos un chorrito de aceite en la sartén, picamos 2 dientes de ajo y 2 cebollas pequeñas. Echamos los ajos en la sartén a fuego medio y dejamos sofreír hasta que empiecen a dorarse. A continuación echamos la cebolla, salamos ligeramente y dejamos cocinar unos 10 minutos. Pasado el tiempo echamos 1 o 2 cucharadas de chile en polvo dependiendo de si lo queréis, más o menos picante. Una cucharadita de comino en polvo y una cucharadita de cacao sin azúcar en polvo. Mezclamos bien un par de minutos e incorporamos 30 g de tomate concentrado. Lo mezclamos todo bien y devolvemos a la sartén la carne que teníamos reservada. Echamos 700 gramos de tomate triturado y removemos bien. A continuación vertemos 300 ml de caldo de pollo. Este es oscuro porque lo hice tostando los huesos del pollo, pero podéis hacerlo con caldo de pollo normal. Removemos para que todo se reparta uniformemente y dejamos cocinar durante 30 minutos a fuego medio-bajo. Pasado el tiempo comprobamos que la salsa haya reducido y espesado. Este es el momento para probar y rectificar de sal si fuera necesario. Finalmente incorporamos 300 g de judía rojas o frijoles cocidos. Mezclamos y ya tenemos listo un chili espectacular. Servimos en una fuente al centro de la mesa y rematamos espolvoreando cilantro fresco picado. Ideal para comer en tacos, fajitas, con nachos, con pasta, con arroz, con couscous, con crema agria o directamente a cucharadas. Una gozada de plato. Nos vemos en la próxima receta. ¡No faltéis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.